El día viernes se intensificaron los trabajos de rehabilitación del drenaje en un tramo de la céntrica avenida Esteban Baca Calderón, con lo cual se evitará que las aguas negras regresen a los negocios y hogares de ese sector de población. Para la obra se utiliza maquinaria adecuada para el corte de pavimento y de esa manera realizar un trabajo profesional y que no constituya problemas para el tránsito vehicular. Una vez que se ha concluido, destacaron trabajadores de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal, quienes además dijeron que los trabajos tomarán una semana. Por tanto, el tramo de Esteban Baca Calderón, que se ubica entre las calles José Sotero de Castañeda y Cornelio Ortiz de Zárate, permanecerá cerrado todo ese tiempo, a excepción de este sábado y domingo. Gracias por ver el video.